¡Uh! Ay, tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podía vivir ¿Y de qué me ha valido llevarte hoy en mí? Si al final me ha tocado sufrir y sufrir Y me has tenido en tus manos como un barco de papel Que te hace a la creciente y que no sabes qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo estás a perder Viendo que el tiempo le quita tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Y por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón Ay, tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar Ay, total, ¿para qué? Y qué será de mi vida sin ti Qué será si no puedo vivir Qué será de mi vida sin ti Qué será si no puedo vivir Qué será de mi vida sin ti ¿Quién será? ¿Quién será? A mi vecino eterno Mi compadre Juan Carlos Calle Obre Saluda a la vieja La gente de Troyer juega con mis sentimientos Ni cómo decirle que no Oye, Sandra Rincón en Ocaña Ay, sé que te lastimará Cuando me vea llorar Muy tistra y tu brida Sé que me lastimará Cuando te vea llorar Por salvar tu vida Ya yo sé que los años preguntan por mí Ya yo sé que también preguntaron por ti Que mis pasos se cansan de ir y venir Y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigues jugando con las cartas, mujer La que tenías guardada y que no sabes qué hacer Porque solo has querido vencer y vencer Bendita mi suerte y qué más puedo hacer Ahora me toca parar el tiempo Y en una tarde no muere el sol Lo vio difícil, es imposible Será que así se va mi ilusión Ay, tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Y qué será si no puedo vivir? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no puedo vivir sin ti Ya me puedo vivir sin ti ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Los quiero mucho Con el sincero respeto que un municipio como Chirigualá merece Gracias, gracias, gracias a todos ustedes Un abrazo en nombre de Silvestre Dacón, de Juancho de la Priella y su grupo Gracias, gracias, Chirigualá, Dios te bendiga Que tengas un feliz retorno a casa Y que sigan siendo felices